Pero, este cuando tocábamos en los suburbios de Mataderos. Vamos, y Racing que venía de perder con Quilmes. Sí, y que Belgrano intentaba buscar el primero en la tarde de Avellaneda, el Kuki Marquez, urdazo bien por Saja. Cerro, el disparo y Olave, levantando el U de los hinchas de Racing en el fondo de las pantallas. Aquí Selinsky. Jorge, es silenciada que le agarremos un poquito, que toquemos un poco. Vamos y venimos, tranquilos, tocá. Le gusta, dale, dale, dale. Racing no podía con pelota dominada, sí con pelota parada, centro del Lulia Wed, Lolo y Olave, convirtiéndose o intentando ser figura en la tarde de Avellaneda. Farré, gran pase a la espalda de Gastón Díaz, y el Kuki Marquez, error, un gol increíble. Aquí tiro libre para Belgrano. Quilmes, que calo ahí, que calo ahí. Escuchá, Quilmes, fíjate zona rebote, faltó un minuto. Y aquí el segundo tiempo, Racing tratando de imponer condiciones de local con su gente para seguir peleando grande en el campeonato argentino. El remate de Tito Noir, Olave y al córner. Va Belgrano, Renzo Sarabia. El centro que viene cerrado, extraordinario, Saja. La pelota queda en juego y la terminan devolviendo. 14 del segundo tiempo. Aquí el penal, buena pelota, encortada para Velázquez. Falta de Noir, inexperto a la hora de marcar. Claro penal para Belgrano, que intentaba buscar la ventaja. Creo que no quedan dudas, se lo lleva por delante. Ninguna, Quique. Una y otra vez. Insisto, la inexperiencia de un jugador que no sabe marcar. Lema. Saja, Saja y Saja. El ego de Racing para seguir manteniendo la ilusión de la victoria. Pero estén atentos. Saca Saja y automáticamente... Vamos a observar a Saja... ...pedirle a Pitana que lo expulse a Predier. ¿Por qué, Quique? Porque estaba amonestado. Estaba amonestado, hizo tiempo. Y cortó la contra de Racing. Ahí va. Y Saja va con Pitana y lo expulsa. Coca que no lo puede creer. El cabezazo de Bou si va desviado. Y aquí Bou, otra vez Bou, que no tiene la misma fortuna que sí tuvo el primer semestre de este año. Un lateral para Belgrano. Perdón. El remate de Rigoni casi lo gana Belgrano en el final. 0 a 0. El rival era muy duro, muy difícil. Tuvimos algunas chances muy pocas, pero tenemos que seguir mejorando. Se alejan o teniendo en cuenta lo del año pasado, todavía están en pelea. No, falta mucho, pero bueno, hay que seguir mejorando. ¿Te lo vas a volver a pedir a Lima? Pues ya, ahora toca a vos, che. No, tengo que volver. Tengo que volver, ya está. ¿Confirmado? Sí, sí, vuelvo. Vuelvo. Ya le voy avisando que vuelvo. ¿Te dijiste algo en el partido? No, le dije que para adelante, que le meta. Que ahora la tiene que romper. Los últimos minutos que quedan la tiene que romper. Que son cosas que pasan. Pero su crédito terminó. Ya está, ya terminó de crédito, tengo que volver ya. Nos alejamos un poquito más de los primeros lugares. Me parece que hicimos todo el gasto. Merecimos ganar, más allá de la opción clara de Belgrano. Y no se nos dio. Belgrano se cerró bien atrás, que es lo que mejor sabía hacer. Y bueno, creo que ellos se llevan un buen resultado. Y para nosotros no es el que esperábamos. Estar lejos hoy de la punta. ¿Es grave o se puede acercar? No, no es lo ideal, obviamente. Pero bueno, este grupo no va a bajar los brazos. Va a seguir peleando. Sabe de remarla. Y seguiremos remándola hasta el final del torneo. No nos vamos a dar por vencidos jamás.